Hoy, anunciar una edición más, quinta edición, creo que para toda la zona, no sólo de Bonplan, sino toda la zona sur y centro de la provincia, es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que significa para el movimiento económico de la región. Pero, más allá del valor agregado que puede generar esta fiesta o este festival, hay algo que incentiva siempre y que tiene que ver con el flujo turístico que se genera durante esos días. Y en este tiempo difícil, tiempo complejo, que nuestros productores puedan tener un ingreso importante porque es así. Además, que se pueda nutrir a toda la economía de la región porque ahí vende el que está en el restaurante, ahí vende el que está en el kiosco, vende los artesanos. La verdad que para nosotros que la podamos sostener a esta fiesta, que tiene mucho que ver con la decisión política institucional de la Municipalidad de Bonplan, de su Intendente, de su equipo de trabajo, de su Consejo Deliberante, de la Comisión que lo organiza, genera mucha expectativa. Me ha tocado estar en dos o tres oportunidades y realmente, más allá de todos estos beneficios de los cuales hablamos, tiene que ver también con el encuentro o el reencuentro de las familias. Yo siempre digo que estos son eventos donde hay gente que se ve una vez al año por cuestiones de trabajo, porque uno vive en un lado, otro en otro, aprovechan ese punto de encuentro para poder compartir un día en comunidad. Algo que es muy importante en este tiempo, la sinergia de los valores, de la familia, de la amistad y del trabajo. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que hacen posible que nosotros podamos hoy anunciar esta quinta fiesta. El día domingo 7 se hace la quinta edición de la fiesta del lechón, donde participan principalmente todos los colonos productores de cerdo de Bonplan y dentro de la parte de lechones, digamos, los colonos y la parte de alimentos, ensaladas, batata, mandioca, los mismos colonos son los que nos proveen y son ellos mismos los que van a vender en su stand. La idea de la fiesta esta es una fiesta donde solamente la gente de Bonplan es la que está dentro del predio vendiendo, porque pensamos que la plata de ese día tiene que quedar para la familia Bonplanera. Así que todos los stand que hay dentro del predio son de las familias de Bonplan. ¿Cuántos lechones y cuántos kilos de carnes van a haber? Bueno, tenemos 250 lechones enteros, desde 1.000 pesos a 1.600 pesos. Tenemos espetos de cerdo a 250 de los 2 kilos, espetos de vaca a 300 pesos. Y van a haber, calculamos unos 5.000 kilos de carnes más o menos en total, más todo lo otro, por ejemplo, a ver, chancho frito con mandioca, con batata, pollo, asado, chorizo, hamburguesa, caburelo, lo que se te ocurra para comer. Nadie puede ir a la fiesta y decir, yo no comí. Comida va a haber, comida va a haber, pueden ir 6.000, 7.000 personas, no hay ningún problema, la comida está. ¿La entrada va a tener algún costo? La entrada siempre tiene un costo, que con ese costo pagamos siempre la parte artística del oso, salen de la entrada anticipada 100 pesos y la entrada en el lugar ese va a ser 150 pesos. Los menores de 12 años no pagan entrada y la familia tiene que ir preparada para pasar un día de picnic, porque en el predio si vienen muchísimas sombras, muy lindos, pero no hay banco, no hay mesas, así que cada uno va con su sileta y bueno, la disfruta. Y hemos hecho baños instalados para que estar mejor, digamos, la gente ve que está muy bien lo que hicimos. Y bueno, realmente está todo preparado, está todo previsto para que salga la fiesta de la mejor forma posible. ¿Has hablado también un poco del movimiento turístico que atrae a esta fiesta? Nosotros vemos que año a año viene gente que no sabemos de dónde aparece, bueno, después vemos, conversamos con ellos, gente que se entera de la fiesta y viene a ver qué es, cómo va creciendo tanto. Y son turistas, gente del Paraguay, gente de Brasil, correntinos que escuchan, por ejemplo, de emisiones al Mercosur el sábado a la noche, al otro día nos llueve gente de todos lados. O sea, el alcance que tiene Canal 12, seguramente al otro día la gente está viniendo a visitarnos. Gracias.